Buenos días, como amanecieron, ya son las 4 de la mañana y hay que irnos a la tirada y el primo chido que ni se levanta, nos acostamos tarde, pero déjame levantarlo a ver como nos va, aquí ya es hora, ya no tardan en sonarnos hey, levántate, es hora, ya no tardan en sonar, ya es, a ver como nos va entonces que pongas un pie ya en un ladito, ya te levantas, ya no tardan en sonar la puerta a que te levantes, porque ya es hora hey, estamos a las 3 de la mañana, pero esta es la vida de un cazador, las levantadas temprano son las 4 y media de la mañana, ya son las 4 y media, que briega, pero ya nos vamos a levantar oye, vamos a dar café, vamos a dar café, bueno, lo bueno ojalá y nos va bien rozada, sigan a hacer esta aventura, va a estar buena que bárbaro, a ver quien se va a levantar, porque ahí nos desvelamos toda la noche así que, págame el foco, 5 minutos no, no, ya es hora, ya es hora no, que chulada, ándale oye, y no menos hagas la luz, no menos hagas la luz, no menos hagas la luz, porque después no me gusta y estamos recocidos nos vamos a los New Guys ah, esta es tu carabina, carnal ah, esa es la mía nos vamos a los New Guys, va a estar o el parque donde lo tienes ah, aquí está oye, fíjate que va a estar lejos una hora y media de camino pero mire el mostrón que llevamos una 300 WSAN es un magno es un magno, miren nomás o lo creo, ojale miren nomás la memela con estas tumbas de elefantes y todo ojale, ojale no salga algo va a estar, va a estar bueno son las 5 de la mañana a ver y ya, ya nos vamos derechitos una hora y media, vamos a cruzar el checkpoint para atrás y ahí vamos a ver ganar para Liso, para el WSAN para las Norias, parece que se llama el lugar las Norias Texas así que oye raza para el WSAN el borlote y hoy el carnal ojale tomemos uno porque cualquiera de los otros cualquiera de los dos este porque es una de las carnes más ricas que hay raza lo mejor que puede haber pero vamos a echar muchas ganas y ojale y pues este jale como dicen pueden ver de un guamazo de 10 o puede haber nada a mi nomás dame las dos paletitas los dos lomos y ya aquí quiero todo el venado vamos a hacer café carnal un cafecito un cafecito carnal para poder levantarlos para abrir los ojos oye me ha quedado en el piso el mío me ha quedado en el piso guapa guapa que bárbara a ver qué tal oye qué bruto está bueno carnal qué bruto qué bruto la madre la ruta antes de irnos a la primera experiencia qué maravilloso si tiene fresa o de uva jefe de cualquiera de la que pida oye oye mira la jenny raza para el biscuit este oye la que pida carnal mira le vamos a echar una ahorita una de a ver que le echamos una fresita oye qué bruto mira mira el biscuit que cae esa tica lindito oye talón madera oye le dice qué jelly quieres le dice por qué strawberry mira vamos a abrir y recién empaquetadito mira oh yo pensé que te iba a traer un sobrecito de traje con cruz oye del que pidas es nomás qué chulada qué chulada qué bruto qué bruto la vida qué amarre pesado yo un poquito ligero para las angoloteadas que nos van a dar listo carral oye el ride que vamos a tener para allá qué chulada 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 Gracias por ver el video. 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 Hey, you made a good shot man, riding the right spot. Around 75 yards. Yeah, perfect. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Great eating one. You're patient. Nice shot man. Nice shot man. Yeah. All right. Yeah. 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 Gracias por ver el video 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 The interesting part is how are we going to get her out Yeah It's just the heart of a new guy And the liver It's heavy Thank you Thank you Thank you Thank you Perfect Perfect Thank you 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 ¡Suscríbete! ¿Se ha pesado? Me ha pesado. ¿Te viene a gustar a ir a la pestaña? ¡Hey! Para ver cómo está haciendo esto, ¿verdad? ¡Hum, hum! No, 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 no. ¡You love backstrap! Y ya está. Y ya está. ¡Ay, mamacita! ¡Qué bárbaro! Agárrala. Ok, y la voy a traer a otra mesa. La voy a poner arriba y le metemos la manguera. Ya quedaron las dos vacas, ya estazadas, completas. Miren nomás los costillarones estos. ¡Qué cosa tan exagerada! Estas piernas, raza, estas piernas es algo pesado. Miren nomás. ¡Oh, my God! Pesado. Piernas, miren los lomos. ¡Qué chulada el lomo, raza, chulada! Tenemos la paletita, la paletita. ¡Oh, esto es un manjarras a las paletas, miren! Para las guisadas. Y no, ya podía faltar el pescuecito. Y aparte, raza, miren las barbacoas que nos vamos a aventar de las dos cabezas. Aquí tenemos las dos cabezas. Una barbacoa que nos vamos a aventar de cabezas de New Guy. ¡Pesado! El backbone, este tiene mucha carne. Este va para la barbacoa. Va a salir bruta. ¡Chulada! Ahora vamos a empezar a echar a la hielera, raza. Empezar a echar hielo. Nos vamos a arrancar a repartir porque la cosa es que nosotros no tenemos espacio en las hieleras. Tenemos todavía avenado. Y la vamos a ir a repartir ahorita a familias y amigos, a todas las familiares. Vamos a empezar a chuletear en las máquinas. Tenemos una máquina para chuletear. Y vamos a empezar a repartir desde ahorita. El que quiera es entera, se va a ir entera. Así que, bruta la experiencia, raza. Vamos a guisar también un poquito ahí. Va a haber mucha comida que guisar y muchos platillos brutos que vamos a disfrutar. Pues vengase a despedir de la raza, carnal. Después de esta buena fría que llevamos a esta soleada, andamos bien asoleados. Bien asoleados. Es cansado. Es cansado esto de la cacería, pero es una aventura más. Y como dice el carnal, vamos a preparar todo. Y las hieleras que tenemos allá, también regalar carne para ir acomodándolo. Pues un saludo. Yo me despido. Fue una experiencia bonita, carnal. ¡Chulada! Y nos vemos hasta las próximas piscas. Nos vemos, raza. Ahí estamos. ¡Sale, perrinosa! ¡Vámonos! ¡Bien cargadas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y sigue la chamba! ¡Gracias!